Bueno, estamos en Centro Hogar para charlar un ratito con Vivi Prina porque hay productos de regalería, algunos tradicionales, otros clásicos y algunos innovadores absolutamente. ¿Cómo andas Vivi? Un gusto. Hola, un gusto. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué hay de nuevo? Hay de todo, la verdad. Nosotros, es mucho lo que es tendencia. Ahora, digamos, todo lo que es muchos espejos. La gente está poniendo muchos espejos en los ambientes. Entonces, se usa para todo. Cada chico tiene en su habitación un espejo o en los ambientes, digamos, en un recibidor, en un hall. Hasta en un comedor la gente coloca un espejo porque es práctico. Y muchos, por ejemplo, si tienen un baño en la casa, entonces ya no usan tanto el espejo del baño y utilizan los espejos de las habitaciones, del antebaño. Es muy práctico. ¿Espejos desde qué monto? Los espejos tenemos a partir de los 15.000 pesos para arriba. Bien. La verdad que son... Ahora, por ejemplo, hay pocos stocks, pero hay momentos que hay muchísimo y se va trayendo prácticamente toda la semana van ingresando. Bien. ¿Y han incorporado muebles? Sí, los muebles, la verdad que es muchísimo lo que se vende. Nosotros los vendemos en pino crudo y la gente te manda la foto y le hizo una pátina hermosa, lo ilustró parecido al mueble que tienen. Y la verdad que eso lo que hace es que, si bien el mueble es de buena calidad, ya viene listo para pintar, es mucho más económico que un mueble con un lustre. Claro. Es mucho más económico. ¿Y con qué nos encontramos? ¿Qué tipos de muebles, por ejemplo, tienen? Para ambientes interior. Nosotros tenemos... Se venden mucho los sillones. Hay sillones tipo Gervasoni. Después también se trae el sillón matero, que es un sillón tapizado. Ahora no me queda, pero realmente es algo que llega y vuela enseguida. Mesas, las mesas varilladas, chicas, como para living. Las mesas de ambiente también. O sea, y siempre consultando, porque por ahí la persona me encarga algo y directamente ni entra al local. Directamente se entrega en domicilio. Mesas con silla se vende mucho. Muebles de arrime, muebles para comedor, con estantes o vidriados, o tipo repisas. Eso es mucho para libros también en los chicos. ¿Tienen con entrega inmediata? Nosotros tenemos muebles con entrega inmediata y otros que llegan en la semana, si la gente lo compra. Por ejemplo, me lo compra hoy y ya para el sábado lo tienen. Bien, Bibi, y además regalería para la decoración del interior. Claro, regalería realmente hay de todo. Tenemos centros de mesa, caminos. Lo que se usa mucho también es que la gente, a las mujeres más, las flores artificiales, las plantas artificiales, porque dicen, a mí se me seca, pongo la palmerita, pongo la macetita. Y también muchísimo, muchísimo. Y otra cosa que se vende mucho en lo que es el bazar, vasos, platos, cubiertos. Mucho, eso también. Hay una reposición constante. Sí, constante, constante, porque la gente o renueva o compra para tener más. La mayoría de la gente van rompiendo y van comprando. Seguro. Que es la verdad. ¿Platos y vasos desde qué precios? Mira, los vasos, por ejemplo, tenés una línea muy linda a partir de los 900 pesos. Y platos tenés a partir de los 700 pesos. Bien. Lindos platos y lindos vasos. No son chiquititos, que son tamaños lindos, platos de lindo tamaño. Bien. ¿Las formas de pago? Nosotros tenemos, estamos trabajando con las tarjetas locales, tres cuotas precio contado y tenemos promos. Todos los viernes y sábado del año tenemos con Banco Macro tres cuotas. Y todos los sábados del año, excepto que haya Semana Feliz, que es toda la semana, con Banco Provincia. Y después recibimos mercado pago por transferencia, tarjeta. Y todas las tarjetas, todas las tarjetas, las locales y las nacionales, todas.